El acta de la elección sexta se da por aprobada. El acta de la elección séptima de la comisión que ha disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Comunicación del jefe de gabinete del señor Ministro de Educación, mediante el cual informa que no podrá asistir a la sesión de esta tarde por compromisos impostergables de su cartera. Nota de la señora Ministra del CERNAM, doña Claudia Pascual Grau, por la cual reitera su imposibilidad de asistir a la sesión de esta tarde. Sin perjuicio a lo anterior y con ánimo de colaborar con la investigación. Se refiere a tres puntos de la investigación. Finalmente, oficio de la subsecretaria de Educación, doña Valentina Croca, por la que excusa su asistencia a esta sesión especial debido a actividades impostergables agendadas previamente sin perjuicio y manifestó su interés de asistir a la sesión ordinaria de las 15 horas del día de hoy. Y se agrega la cuenta que se leyó en la mañana en el comité. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputado Urrutia. Quiero preguntar a la secretaría por su intermedio, presidente, si el informe elaborado por el Ministerio de Educación respecto a la Universidad de Arsis, que se inició en abril de este año y que se filtró a los medios de prensa, ha sido hecho llegar a la comisión. Presidente, por su intermedio, no hemos recibido ese informe, aunque quedaron de enviarlo una vez que estuviera finalizada la investigación. Diputada Cariola. Señor presidente, entiendo que la sesión de la mañana fracasó. Sin embargo, la subsecretaria estuvo aquí citada a las 3 de la tarde. Yo quisiera solicitar que pudieran dar explicación para aquellos que no manejamos todos los antecedentes de qué fue lo que ocurrió en esta... Porque el resto de los diputados fuimos citados un cuarto para las 4. Sin embargo, la subsecretaria estuvo citada antes. Entonces, para saber cuál fue la situación que se generó, porque lamentablemente a propósito de esa situación no vamos a poder contar con la exposición de la subsecretaria en esta comisión, que era de total importancia para la comisión. Así es, diputada Cariola. A ver, para el día de hoy teníamos dos sesiones citadas desde el lunes pasado. La primera era una extraordinaria a las 11 de la mañana, de 11 a 1, en la cual estaba citado el ministro Nicolás Aizaguirre y la subsecretaria Valentina Quiroga. Lamentablemente, asistimos 3 diputados, no nos pudimos constituir. Ella no quiso tampoco venir a exponer en comité, porque nos constituimos como comité inmediatamente. A raíz de eso, también nos informa la secretaría que todas las personas que estaban invitadas para la sesión ordinaria de las 3 de la tarde se habían excusado. La ministra Pascual, el subsecretario Barraza, la rectora Neumann y el señor Antirahuen, los cuales se excusaron. La subsecretaria Quiroga manifestó el interés de poder venir a la sesión de la tarde y como lo establece el reglamento, yo no puedo citar una sesión extraordinaria con menos de 4 horas de anticipación. Nosotros reconocemos la voluntad de la subsecretaria Quiroga de asistir. La verdad que por un tema reglamentario citamos la sesión salió a un cuarto, ahora a las 12, por lo tanto la citamos a las 4 de la tarde y los asesores de ella se fueron con la idea de que ella estaba citada a las 3. Fue un error de coordinación. Disculpe. No. ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque nadie la citó a la subsecretaria. La situación a la subsecretaria le llegó a las 4 de la tarde. Hubo un error. ¿Ah? Se leyó mal, o sea, se leyó bien porque la subsecretaria respondió que a las 4 no podía venir y sí podía venir a las 3. Eso fue lo que ocurrió. Diputado Monquer. Independiente de que podamos dar todas las facilidades para que vengan mañana o cuando esta comisión lo acuerde, yo no quiero, le insisto, que se siente un precedente. Así como hay sanciones para los parlamentarios que no vienen y fracasan las comisiones, también, porque los parlamentarios tienen la obligación de estar aquí, también los ministros citados y los subsecretarios citados tienen la obligación de estar aquí. Y por tanto que no se siente el precedente de que aquí cada uno viene cuando puede o cuando quiere. La ministra estaba citada a una determinada hora y debió haber estado aquí. Entonces, si vamos a volver a retirarle la citación, que yo soy partidario de que se siente de nuevo, particularmente a la subsecretaria, y al ministro, si el ministro llega a dos situaciones, que no viene. Y da la impresión de que a él le da lo mismo el tema horario. El ministro no viene nomás. Parece que no quiere venir. El ministro tiene que entender que está violando la Constitución. He dicho, presidente. Presidente, ¿podría especificar? Sí, sería tan amable indicarnos. ¿Cuáles son esas dos ocasiones, por favor, que el ministro no ha querido venir? El ministro de Educación estaba citado para hoy día a las 11 de la mañana, no concurrió, y nosotros lo volvimos a citar para la sesión de obra a las 4 de la tarde. Presidente, pero si usted me permite, no habiendo tenido sesión hoy día en la mañana, porque la comisión no se constituyó, no hay ninguna sesión a la que el ministro no haya participado. Si usted quiere decir que hay una sesión a la que no ha participado, es esta, que está ahora. Pero no la de la mañana. Le quiero hacer entrega a usted de la excusa que le envía el día viernes, en la cual no iba a poder venir. O sea, no es que por culpa nuestra el ministro no iba a venir. Entonces, la verdad que es parte y se contabiliza como una de las lindas asistencias de la comisión. Señor presidente. Diputada Cariola. Dándome a las argumentaciones del diputado Espejo, a mí me parece que efectivamente hay una situación de entendimiento distinto respecto de la citación del ministro, porque efectivamente él manda una justificación, pero la sesión no se constituye. Por lo tanto, al no constituirse, no se puede contar como una falta. Entiendo, sí, la de hoy en la tarde, porque en esta sesito, más allá de que la citación de ahora en la tarde, también podría ser entendible que si a alguien lo citan de la mañana para la tarde, es mucho más complicado que él pueda asistir. Pero la de la mañana no puede ser contabilizada como una sesión en el contexto de lo que quiere plantear el diputado Monqueber, que es plantear una posible multa o no sé qué, en lo que entendí de sus palabras, con respecto a contar las citaciones a las que el ministro ha faltado. O sea, yo quiero ponerlo también en criterio la discusión. Varios dijimos, y señalamos la vez anterior, cuando discutimos lo de hacer una sesión especial, que no podíamos venir el día luna en la mañana. Yo tenía un compromiso personalmente hace dos meses en la pérgola de las flores, por lo tanto no podía asistir. Sin embargo, iba a tratar de llegar un poco más tarde, pero lamentablemente la sesión ya había fracasado. Sin embargo, al fracasar la sesión, no podemos contar como una asistencia al ministro, más allá de la justificación que él haya tenido por razones de agenda, por la razón que haya sido que justificó ahí. Es que creo que es importante marcar ese presente, porque si aquí se dice, el ministro ha faltado dos veces, cuando eso ha ocurrido en un solo día, y considerando que en la mañana, además, fracasó la sesión por responsabilidad de los diputados, y en eso me incluyo, me parece que darle la responsabilidad al ministro no corresponde. Muchas gracias, diputada Grela. Diputado Caso. Sí. Presidente, lo principal es que el ministro venga, pero sí hay que decir que este no es un problema de criterios, sino un problema de reglamento. El día viernes, cuando el ministro dice que no puede venir hoy día a la sesión de la mañana, nadie sabía que no íbamos a contar con los diputados necesarios para constituir la sesión. Por lo tanto, el ministro ya el viernes hace uso de una excusa para decir que no puede venir, sin saber que iba a fracasar la sesión de la mañana. Por lo tanto, ahí está la primera citación, y es una citación. Con cuatro horas de anticipación, al señor ministro se le puede citar, y es obligación de los ministros venir a las comisiones investigadoras. Por algo está establecido un quórum especial para citar a los funcionarios públicos. Entonces, Presidente, yo creo que aquí lo relevante es que el ministro venga. Y le quiero solicitar que se cite al señor ministro de Educación para que concurra a esta sesión. Se cite a la subsecretaria de Educación para que también concurra, porque a la sesión de ahora, ella por otras actividades se excusa. Perdone, las comisiones investigadoras, por algo, tienen prioridad. Por algo hay un quórum especial y los ministros y los subsecretarios y los funcionarios públicos tendrán que adecuar sus agendas a la comisión investigadora. Porque si no, por cualquier actividad previamente establecida, se podría excusar a alguien y no venir a las comisiones investigadoras y así hacer que pase el tiempo sin que ellos se presenten. Por lo tanto, yo le pido que se cite al ministro de Educación, que se cite a la subsecretaria de Educación, que se cite a la ministra, ya no se invite, se cite a la ministra del CERNAM y se cite al subsecretario de Previsión Social. Y junto con esas citaciones, quiero solicitar que la comisión invite, dentro del listado de invitados que tenemos, a don René Real, que es el ex-rector de la universidad, a don Juan Andrés Lagos, ex-presidente de la corporación, a don Daniel Núñez, diputado, ex-secretario general, y a don Mauricio Baibel, ex-secretario de la universidad. Mauricio Baibel. Muchas gracias, diputado Castro. Sí, quiero precisar, presidente, a la letra lo que dice la carta del ministro Iseguirre con fecha de hoy, en la cual... No, no, señor. Dice lo siguiente, por eso la voy a leer. Fecha de hoy día, 24 de noviembre, dice, estimado señor presidente, diputado Diego Pausen, en atención a la invitación recibida para sesión especial de este lunes 24, a partir de las 11 horas, lamento informar a usted que me será imposible concurrir a esta sesión como estaba previsto debido a compromiso impostergable de mi cartera. No obstante, agradeceré tener a bien citarme para los próximos días. Quiero precisar este punto, no para profundizar en un enredo, sino simplemente que la voluntad era poder concurrir, y sigue estando para ser citado, él mismo lo dice. Entonces, yo lo que pediría, presidente, para ahorrar tal vez tanta complicación, que procediéramos a fijar la fecha, que ojalá no fuera sesión extraordinaria, sino que fuera la sesión normal de las 3 de la tarde, el día lunes, como hemos hecho, con la misma tabla de las autoridades que estaban citadas originalmente para el día lunes en la mañana, y eventualmente de la tarde, porque hay dos sesiones en las cuales hemos tenido problemas hoy. Pero que lo hagamos, por favor, presidente, en el mismo horario estándar de la comisión. Yo quiero señalar que nos queda solo una sesión. No, pero si hasta diciembre, ¿no? Pero por supuesto, si usted mira el calendario, si usted mira el calendario, el primer lunes de diciembre no vamos a proporcionar, porque es semana distrital, el segundo lunes de diciembre es feriado, el lunes 15 es la última sesión que vamos a tener. Entonces, la verdad es que vamos a tener que hacer un esfuerzo de trabajar en sesiones extraordinarias, y es por eso que hemos nosotros tratado de apurar estos temas, porque creemos relevante conocer esta comisión, que conozca el informe del Ministerio de Educación, que ya le hemos pedido al señor Francisco Jair Martínez en innumerables ocasiones, resulta que terminamos teniendo conocimiento de este informe a través de la subsecretaria, a través de un medio de comunicación, y es por eso que hemos tratado de citar de manera urgente y en sesión extraordinaria a estos miembros del gobierno. Diputado Mónquer y Diputada Cariola. Sí, en el mismo ánimo no de pedir sanciones de nada, yo lo dije al comienzo de mi palabra, sino que el ánimo de que él venga, porque ha sido tan escasa la colaboración que hemos tenido los invitados, los citados en esta comisión, que aquí la prioridad es que vengan. Yo le propongo que someta usted a votación de la comisión o al acuerdo la citación y la invitación de los invitados que le acaba de solicitar al diputado Kast para mañana, durante la mañana, en el Congreso, en Valparaíso. Daba Cariola y ahí entramos en votación. Sí, señor presidente. A propósito de una larga discusión que tuvimos hace algunos días en esta misma comisión respecto de la citación o no de los ministros que tiene que ver o de los funcionarios públicos que tengan relación con la investigación que estamos llevando a cabo y particularmente con los puntos del mandato y particularmente con la citación que solicita el señor Kast ahora a la ministra del CERNAM, yo quiero solicitar a la secretaría que pueda leer el documento completo porque la ministra, él mismo lo dijo, respondió con un oficio para colaborar con la investigación. Ella fue invitada, por lo tanto, yo quiero solicitar que se lea íntegramente lo que ella respondió y quiero sumarme a la posibilidad de poder priorizar algunas invitaciones y citaciones en vista del tiempo que nos queda. La verdad es que la posibilidad de extender una sesión extraordinaria más podría darse, podríamos evaluarlo, sin embargo, ya vimos que fracasó la sesión de la mañana, yo tampoco me arriesgaría a convocar una serie de sesiones más adicionales, además contraviniendo lo que la sala de la Cámara ya tomó como determinación de prorrogar la comisión, o sea, tomemos la decisión si vamos a hacer algunas sesiones extraordinarias, que sean también sesiones que realmente se puedan constituir, porque la verdad es que si vamos a citar sesiones para que terminen fracasando, creo que no vale la pena, tampoco contribuye. Y en eso yo haría un llamado a priorizar las invitaciones. Evidentemente todos queremos escuchar a la subsecretaria Valentina Quiroga y eso es algo que quedó así establecido y esperemos que ella pueda venir en otro momento. Yo quiero proponer que pueda venir, recordemos que Juan Andrés Lago está con una licencia médica de 30 días, yo no sé si él va a poder asistir a propósito de su licencia médica, podemos insistir en la invitación, pero eso va a depender de su situación de salud. Y con respecto a la otra propuesta que hace el señor Kast, yo comparto plenamente y quiero incentivar la idea de que pueda venir el diputado Daniel Núñez, creo que sería muy importante poder contar con su exposición en esta comisión y creo que quiero sumarme a priorizar a lo menos esos tres invitados, en relación, perdón, esos dos invitados, tanto Valentina Quiroga como Daniel Núñez y la rectora Neumann, que lamentablemente hoy no sé cuáles son las razones por las que no pudo venir, pero sería importante ya que estamos investigando la situación también actual y que a muchos nos interesa por sobre todo lo que va a ocurrir con el ARSIS, cuál es el plan que tienen para los trabajadores y los estudiantes en relación a la situación que actualmente están viviendo, escuchar a la actual rectora sería importante. Entonces, buscar también acotar los tiempos para que las exposiciones tengan tiempos limitados y que los tiempos que tengamos de comisiones, tanto la comisión oficial que nos queda, más probablemente una extraordinaria que podamos acordar, podamos determinar la exposición de cada uno de los invitados. Propongo priorizar en ese sentido. Yo propongo exactamente lo contrario, porque si queda poco tiempo para que esta comisión cumpla con su obligación, esto no es opcional, cumpla con su obligación que es llegar al fondo de la verdad. Tenemos que citar todas las veces que sea necesario hasta que todas las personas que nosotros consideramos relevantes vengan. El que la sala se haya negado a la prórroga no significa que tenemos que ahora dejar de funcionar en el tiempo que la sala nos obliga a funcionar. De la manera que yo le pido que cite todas las veces que sea necesario y cuantas veces se requiera para que los invitados vengan, ojalá todos. Sin perjuicio, que yo mismo personalmente lo quiero decir aquí, me reservo el derecho también de pedir una nueva prórroga a la sala, porque para mí el testimonio del señor Lago me parece relevante. Si es necesario esperar lo que se mejore para que venga y que la sala prorrogue esto, no descarto pedir una nueva prórroga, pero le insisto. Yo creo que el peor precedente que podemos hacer es dejar morir una comisión sin que se llegue al fondo de la verdad y sencillamente ampararse en que el tiempo que queda es poco. Muchas gracias, diputada Mónquer. Diputada Cariola. Presidente, con respecto al proceso que ha llevado esta comisión, yo quiero recordar que en cada uno de los puntos del mandato que tiene la comisión hemos recibido actores súper relevantes que han entregado datos importantes para la investigación. O sea, acá a mí me parece de total irresponsabilidad que se diga que esta comisión no cuenta con antecedentes suficientes para poder llegar a conclusiones. Acá ha pasado la CNA, ha estado el rector Carlos Margota, estuvo el jefe de la división de educación superior en más de una oportunidad, creo que dos o tres, si es que no me equivoco, Francisco Martínez, estuvo un oficio del señor Marambio, estuvo Mónica González de la investigación CIPER, estuvo el servicio impuesto interno, estuvo el sindicato 1, estuvo el sindicato 2, estuvo el profesor Gabriel Salazar, estuvo lamentablemente esperando y no lo pudimos atender Juan Andrés Lagos, sin embargo, podemos solicitar incluso que él pueda responder por oficio si es que no puede venir a la reunión. Y yo creo que eso lo pudiéramos también solicitar, o sea, si no puede venir personalmente por su licencia médica, solicitar que él pueda escribir un relato para poder incorporarlo como antecedente, ya que el diputado Mónica CIPER presenta interés de poder tener su relato. Y la verdad es que cuando se dice que acá esta comisión no ha avanzado nada, a mí me parece que es una falta de respeto para los diputados que hemos estado permanentemente en la comisión participando y por otro lado para los invitados que han venido, que han incorporado elementos sustanciosos en relación a los puntos que está investigando esta comisión, que es la situación de acreditación, la situación financiera, la situación de los trabajadores y la situación de la relación entre autoridades de gobierno y la situación del ARSI. O sea, hay elementos suficientes, probablemente en las últimas sesiones que nos quedan vamos a tener algunos elementos más, por eso propongo poder priorizar a nuestros invitados, porque si no, cada uno va a poner su lista de invitados por sobre la mesa y eso no nos va a permitir avanzar lo suficiente. Muchas gracias, diputado Castro. Yo quiero proponerle derechamente, presidente, que sesionemos mañana invitando a la subsecretaria de Educación, pero no en la mañana porque estamos dispuestos a que cualquier diputado diga que se opone, se requiere unanimidad, entonces hagámoslo después de almuerzo, a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Sí, porque es más complicado. Yo prefiero que sea para asegurar la asistencia. Le propongo eso. Ya, entonces, no, la interpretación es el día miércoles. Ah, bien, bien. Entonces, acordamos mañana a las 3 y media, escuchar a la subsecretaria mañana de 3 y media, volver a citar, de 15, de las 3 a las 5 de la tarde. Y me dicen, pero aquí hay un problema, me dicen que el ministro estaría visitado a la Comisión de Educación, a la misma hora. No, es de 15.30 a 18.30. De la Cámara, de la Cámara, sí, a las 3. La sesión de sala termina a las... A las 9, a las 11 mañana. Diputado Urizar. Presidente, le pido que para que... Presidente. Presidente, si el sentido es que la reunión, la comisión funcione y no fracase, y a las 15 horas está citada la mayoría de las comisiones que funcionan mañana normalmente, le propongo que esta comisión extraordinaria, ya que hay, al parecer, una mayoría que entiende que es bueno que pueda funcionar extraordinariamente, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que nos queda solo una comisión, entonces que esta comisión mañana sea a las 4 de la tarde, de tal forma de participar y dar cuero en las comisiones que cada uno de nosotros tiene a las 3 de la tarde, y disponernos a participar a las 4 de la tarde de esta comisión extraordinaria, donde, Presidente, le estoy hablando para que podamos tener esta comisión, citando desde ya a la subsecretaria y a quien pueda subir mañana a esta situación, porque lo importante que es las dos o tres comisiones que quedan, Presidente, que podamos tener los testimonios de la mayor cantidad de personas. Entonces, acordemos primero la comisión de mañana, que a mi parecer, se lo propongo, Presidente, las 16 horas de una buena hora, y acto seguido, acordemos quiénes son los invitados mañana a la sesión de las 4 de la tarde. Eso, Presidente. Muchas gracias, Diputada Ulises. Diputada Cariola. Yo propongo, señor Presidente, porque el objetivo de esa reunión que propone el diputado Castro, con la que estoy completamente de acuerdo, creo que debiese cumplir el objetivo de fondo que es escuchar a la subsecretaria, por lo tanto, propongo que durante la mañana o ahora durante la tarde se haga el esfuerzo del Presidente de la Comisión, la Secretaría, de poder contactarse con la subsecretaria, ver cuál es su disposición de estar mañana y confirmarnos la posibilidad de juntarnos a las 4 de la tarde, porque de lo contrario, si la subsecretaria no puede estar, nuevamente vamos a perder la sesión. Entonces, no pues, pero es que a lo mejor tiene otras razones, si tiene ahora el médico con el hijo probablemente no va a poder estar, o si tiene otra razón que le impida estar, no sé, creo que hay que conversar con la subsecretaria, solicitarle que pueda estar mañana a las 4 de la tarde y de confirmarse esa posibilidad, confirmar la citación de la Comisión. Me gustaría, a ver, primero señalar que a las 5 de la tarde mañana tenemos una sesión legislativa citada, eso es para dejar, está citada mañana a las 5. Así es, reajuste del sector público. No, para el 9 de diciembre, para el martes 9 de sala. Entonces, lo que... A las 3 y media... A ver, citemos al ministro y a la subsecretaria para mañana de 3 a 5 de la tarde. El diputado Núñez, ya que la diputada querida que se priorice, lo podemos hacer una citación... ¿Invitarle al diputado Núñez? De 3 a 5. De 3 a 5. Diputado Núñez. Presidente, que nos estamos dando vuelta a lo mismo, perdóneme. A las 3 de la tarde, la mayoría de nosotros estamos en comisiones. Que somos parte... A usted le da lo mismo, diputado, para mí no me da lo mismo. Somos parte de esas comisiones. Le quiero decir que a las 3 de la tarde, la mayoría de nosotros tenemos un compromiso anterior. Vamos a esas comisiones, generamos que se instale el quórum, que funcione, que ninguna de esas comisiones fracase... Y acto seguido, a las 3 y media, esta comisión puede funcionar. A las 3 y media. Ahora, si esta comisión va a funcionar, presidente, solamente con un invitado o con una invitada... Y esta invitada no llegue, va a fracasar. Si lo queremos que sea una situación ejecutiva, entonces, citemos a las 3 y media... Para que podamos participar, los que tenemos a las 3 y podamos irnos a esa comisión. Y segundo, invitemos a más de una persona, de tal forma que la comisión funcione. Porque si esa persona no va a ir, la comisión no va a funcionar, presidente. Diputado Brissar, tengo entendido que la hora de instalación de comisiones mañana es a las 3 y media. Por lo mismo estamos citando a las 3. Para que nosotros podamos instalar la comisión, abrir el debate... Y cada uno pueda ir a dar quórum, a suspender a las 3 y media... Para que ustedes puedan dar quórum a las comisiones y luego seguir. La idea es citar al ministro y a la subsecretaria, de 3 a 5, sabiendo que el ministro ya va a estar allá... Y de esa manera poder constituirnos como comisión y escuchar tanto... El primer minuto está a las 3 y media en la otra comisión. Entonces lo que podemos hacer es que sea el ministro el primero que abra la sesión... Y nos explique en media hora, en 40 minutos, a las 3, correcto, lo que está ocurriendo. ¿Hay acuerdo en eso? Acordado. Diputado Caso. Presidente. Diputado Caso. Presidente, yo le hice un planteamiento formal respecto de citar y solicito que se tome votación al ministro Izaguirre. ¿Ya está? ¿Qué ha dicho ya? No, no. ¿Acá? No, no. Bueno, entonces... Perdón, estoy hablando. Perdón. Perdón, presidente, ¿puedo terminar? Lo acabo de decir, diputado Urizar. De sesión extraordinaria, mañana de 3 a 5, citado el ministro de Educación y la subsecretaria de Educación. ¿Citado? Citado, sí, están citados. Y eso es lo que nosotros acabamos de tomar. No se requería acuerdo, pero la idea era que todos las mesas tuviéramos... ¿Acordado? Acordado, diputado Urizar. Muchas gracias. Diputado Caso. Sí, respecto de las citaciones, yo también le pido que recabe la unanimidad. Y si no hay unanimidad, que recabe la votación para citar a la ministra Pascual y al subsecretario Barraza. ¿Hay acuerdo? Diputada Cariola. Señor presidente, nosotros tomamos un acuerdo, hace algunas semanas incluso lo votamos, y por unanimidad decidimos invitar tanto a la ministra del CERNAM como al subsecretario Marcos Barraza. La ministra respondió por oficio. Ahí hay un oficio que acá no se ha leído, que yo he solicitado ya en dos oportunidades que se pueda poner a disposición, que se le entregue copia a los diputados, que se pueda leer, y que si hay alguna pregunta que se le quiera hacer a la ministra, se le puede hacer. Pero citar a la ministra, sobre todo cuando hay una resolución, y yo lo vuelvo a decir, señor presidente, la ministra en su actual rol no tiene ninguna relación con lo que nosotros estamos investigando. No veo la razón por la cual se le esté citando por investigar actos de gobierno, cuando lo que nosotros estamos investigando según el mandato de esta comisión no tiene relación con actos de gobierno, sino que más bien con su rol como particular. Frente a eso, señor presidente, solicitaría que respetáramos los acuerdos que votamos en esta comisión, porque de lo contrario estamos pasando a llevar las mismas decisiones que estamos tomando acá. Diputada Cariola, el acuerdo que se tomó era para invitar a esta sesión, la cual no vinieron. Yo también no puedo pasar a llevar la voluntad del diputado Cas que quiere que se vote esto. La citación. Así que, secretario, el diputado se solicita, están buscando la respuesta, la respuesta de oficio de la ministra, y por mientras le pido al secretario que tome la votación para la citación, diputado Uriza. Presidente, como lo que se requiere aquí es que esta reunión sea ejecutiva, y usted acaba ya de decir que tenemos reunión a las tres, que está invitado, citado, perdón, el ministro de Educación, que está citada la subsecretaria Quiroga. Entonces, si además el diputado Núñez, que todos entiendo que quieren que participe de la comisión, ha manifestado su acuerdo en participar, yo creo que mañana si usted cita al ministro de Educación, cita a la subsecretaria Quiroga y además invita al diputado Núñez, y está a su disposición, yo creo que con eso ejecutivamente tenemos sesión instalada mañana, y no avancemos más, presidente, porque en realidad no estamos, o sea, estamos hablando sobre la sesión de mañana, con el ministro, con la subsecretaria, y con el diputado Núñez, basta y sobra, presidente, para que sea ejecutivo esto, por favor. Diputado, a ver, la sesión de mañana ya está cortada, es solo citado el ministro con la subsecretaria. Lo que estamos logrando ahora son acuerdos, porque la diputada Cariola señaló que quiere que venga nuevamente invitado el diputado Núñez y la rectora Neumann. El diputado Kast ha solicitado votación para ver si se puede citar a la ministra. Eso, podremos ver sesiones extraordinarias. Nos queda una sola sesión ordinaria, que es el 15. Y yo he señalado que voy a tratar de sesionar de manera extraordinaria las veces que tengamos la posibilidad de hacerlo con la mayoría de los integrantes de esta comisión. Entonces, yo quiero hoy día que se vote y la invitación nuevamente a la señora Neumann, al diputado Núñez, que se vote la citación a la ministra Pascual, al subsecretario Barraza. Así que, secretario, le pido, por favor, que tome la votación de la sala. Señor presidente, disculpe, yo quiero volver a insistir. Hay una respuesta de la ministra Pascual y hay una respuesta del subsecretario Marcos Barraza. ¿Por qué no se pone a disposición primero de la comisión la respuesta que han dado ambos para poder tomar desde ahí una definición? Porque ya parece antojadizo, o sea, que se esté insistiendo en una citación cuando existe una respuesta con voluntad de contribuir, como lo ha dicho la ministra, desde la invitación, considerando nuevamente los artículos del reglamento que establecen precisamente que las citaciones se realizan por actos, por la fiscalización de actos de gobierno vinculados con los temas del mandato. En este caso, ¿qué tiene que ver el CERNAM con el mandato de esta comisión? Lo quiero volver a plantear porque, ¿saben qué? Ya parece... yo no sé qué hay detrás de esto. La verdad es que es bastante cansador las especulaciones que uno puede llegar a hacer a partir de las propias conclusiones que puede hacer la gente, en fin, respecto de la necesidad del diputado Kass de insistentemente, insistentemente, querer perseguir aquellas cosas o aquellas personas que tienen un determinado vínculo con una determinada organización sin poner a disposición verdaderos antecedentes que aporten a esta comisión. Aquí hay dos respuestas. Yo solicito que se lean esas respuestas y que podamos discutir, señor presidente, en relación a eso. Porque acá se hicieron dos invitaciones. Yo tengo entendido que el subsecretario Barraza está de viaje. Y por esa razón no vino, o sea, no se puede doblar. Entonces, si esa situación es así, y por eso quiero preguntar cuál es la justificación que él presentó, porque la verdad es que, de lo contrario, yo insistiría con la invitación. Pero, ¿para qué vamos a hacer una citación cuando ellos no tienen relación con lo que estamos investigando? Diputada Cariola, el señor Marco Barraza señala que, le pido, estamos leyendo lo que usted está solicitando. En relación al oficio del antecedente, que se hiciera llegar mediante correo electrónico fecha de 19 de noviembre del 2014, mediante el cual se invita al suscrito a la sesión ordinaria de la comisión indicada, que celebrará el día 24 de noviembre del presente año, a las 15 horas, en sede de la Cámara de Diputados, con el objeto de aportar información que estime relevante para el trabajo de dicha instancia. Informa usted que, por razones de agenda, previamente comprometida en virtud de las obligaciones que dio cumplir por el cometido de la responsabilidad de mi cargo conllevan, me dio el impedido de incurrir en la fecha señalada. Sin perjuicio del anterior, manifiesto mi disposición para concurrir en una nueva fecha que se estime pertinente. Y la respuesta de la Ministra Directora Cernán, dice que en relación a la nueva invitación que me cursa hoy, pasado el mediodía, por medio del presente, informa mi imposibilidad de asistir a la sesión, comisión a celebrarse con fecha de hoy a las 4 de la tarde, en virtud de los compromisos agendados con anterioridad, tal como lo comunicara para la primera invitación. Sin perjuicio del anterior, con el ánimo de cooperar con la investigación en el curso, informo lo siguiente. Uno, entre el periodo de octubre y noviembre del 2002 y enero del 2005, fui Secretaria Ejecutiva de la ONG y Cal. Dos, luego tuve la calidad de miembro del Directorio de la ONG y Cal en el periodo comprendido entre el 24 de enero del 2011 y el 20 de enero del 2014, fecha en la que presenté mi renuncia a la institución. Tres, todas las actividades que desarrollé en mi calidad particular y no tienen relación con mis actuales responsabilidades de gobierno. En el centro particular, saludo atentamente Claudia Pascual. Voy a poner a disposición de todos los diputados esta respuesta. Diputado Monquer. Creo que a la luz de las dos respuestas que usted acaba de leer, es evidente que la Ministra, invitada en dos oportunidades y del tenor de la respuesta que da, no tiene intención de venir y en consecuencia, yo le pido que someta a votación o el acuerdo a la citación de ella. Tengo una interpretación jurídica completamente distinta a la que ha dicho la diputada, consultado con el Secretario de la Cámara, el solo hecho de ostentar la calidad de funcionaria pública la obliga a asistir, independiente de su derecho a responder o no respecto a los actos de gobierno que se le pregunte. Pero la obligación de venir y en consecuencia la atribución nuestra de citarla, no está puesta en cuestión y le pido a los diputados que aquí hacen propias interpretaciones, que le consulten a los funcionarios que llevan en esto varios años y que respetemos las instituciones, porque cada uno puede interpretar las normas como quiera. Muchas gracias, diputado Monquer. Y en segundo lugar, le pediría seguir en consideración a la respuesta del señor Barraza, que a él se le invite, porque del tenor de la respuesta deja entrever que tiene su ánimo asistir, lo que no es el caso de la Ministra. Entonces, si el diputado lo acepta, le propongo que vote la citación de la Ministra y una reiteración de la invitación al Ministro Barraza, al secretario Barraza. Muchas gracias, diputado Monquer. Le pido al secretario que ponga en votación entonces esta solicitud. Señor presidente, yo quiero insistir en el punto respecto de la citación de la Ministra Pascual. O sea, a mí me parece que es inaceptable que el señor Monquer diga que aquí hay una interpretación personal de una diputada. Lo que yo estoy planteando es la síntesis que sacó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en relación a la interpretación de lo que el reglamento establece respecto de nuestras facultades investigadoras. No he dicho nada que no corresponda a la síntesis que sacó esa comisión a propósito de la evaluación de dos comisiones investigadoras que se han chuteado y se han pateado permanentemente sobre investigar el mecanismo de financiamiento de las campañas electorales y particularmente la situación del caso Penta. Gracias a esas comisiones y la postergación de estas comisiones, se hace una evaluación de la Comisión de Constitución para establecer los roles fiscalizadores que tienen las comisiones investigadoras. Y acá hay una absoluta contradicción frente a decir que a nosotros nos da lo mismo que venga un ministro que no tiene nada que ver con el tema a sentarse, pero a sentarse para qué. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si la ministra nos está aportando lo que puede aportar al respecto por oficio. ¿Cuál es la razón para seguir insistiendo en una citación? Yo propongo que la ministra nuevamente pueda ser invitada y en eso, si hay dudas, que podamos hacerles preguntas a partir de lo que ella ya incorporó, pero preguntas que ella pueda responder por oficio o que pueda venir en otra fecha. Pero insistir en una citación me parece absolutamente inoficioso frente a lo que nosotros estamos investigando. Y la verdad es que pareciera ser que hay otras intencionalidades detrás de eso más que poner a disposición información de esta comisión. Y considerando además que tenemos que priorizar aquellas intervenciones que contribuyan a la investigación y no a los objetivos políticos que tienen algunos partidos detrás del desarrollo de esta comisión. Muchas gracias, diputada Cariola. Diputado Espejo. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que más allá de lo que plantea el informe de la Comisión de Constitución, que no conozco en detalle y que entiendo que no estoy seguro si es un documento oficial o no, no lo sé, no lo sé. La Constitución en esto es bien precisa. Y yo quiero ser preciso en esto y si estoy equivocado, quiero que me lo hagan presente, porque creo que la función fiscalizadora de la Cámara es de extraordinaria importancia. Y concuerdo además en el sentido de que debiendo concurrir a la Cámara de Diputados un funcionario de gobierno para rendir cuenta de sus actos en el ejercicio de sus funciones, tiene que hacerlo y no puede haber ninguna razón para que no lo haga. Sin embargo, esta no es una facultad o una función que uno pueda ejercer de manera antojadiza o discrecional o arbitraria. Y lo que yo entiendo, plantea la Constitución, su artículo 52, particularmente en el número 1, letra B, es que dentro de nuestras facultades está como atribución exclusiva el poder citar a un Ministro de Estado para fiscalizar actos de gobierno. Pero agrega la Constitución que el objetivo de esto es formular preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que de la misma manera que el ejercicio de estas facultades es fundamental para el bienestar de nuestra democracia, no puede ser ejercido de manera antojadiza. Quiero agregar, yo quisiera que la Ministra Pascual concurriera a esta comisión. Si tiene información que aportar, yo quisiera que ella concurriera. Pero no es facultad nuestra, entiendo, y le pido al Presidente que me corrija si estoy equivocado, pero de conformidad a la Constitución, no es facultad nuestra citar a un Ministro de Estado para preguntarle sobre cuestiones que no dicen en relación con el actual ejercicio de su cargo. Independientemente de lo que diga este informe que se ha mencionado en la Comisión de Constitución, me parece a mí que la Constitución es extremadamente clara. Entonces, no sería partidario de que en esto dejemos ambigüedad, porque si no lo único que hacemos es desprestigiar nuestra función parlamentaria pidiendo lo que no corresponde o cuando no corresponde. Insisto, en todo caso, que yo quisiera ver aquí, Presidente, a la Ministra Pascual, porque estoy seguro que si ella tiene algún antecedente que se da interés para esta comisión, puede y debe aportar. Muchas gracias, diputado Pejo y diputado Mónquer. ¿Habéis pedido la palabra? Yo no sé si a esta altura vale la pena seguir argumentando esto, pero solo dejar asentado dos cosas. Uno, ojalá usted pueda transmitir, entregarle a todos los parlamentarios de vía electrónica para ahorrar papel y la infotocopia, el informe aludido de la Comisión de Constitución, porque en ninguna parte en particular se refiere a las citaciones de funcionarios públicos. En segundo lugar, el artículo que acaba de citar el diputado no tiene nada que ver con las comisiones investigadoras que se refieren a las interpelaciones. Y el artículo sí referido a las comisiones especiales investigadoras, el artículo 54, donde expresamente dice que los funcionarios y las autoridades citadas conforme a lo anterior estarán obligadas a comparecer. Y en tercer lugar, habría que ser pitonizo para asumir de antemano que a la ministra, exfuncionaria de la universidad investigada, no se le va a preguntar asuntos propios de su cargo. Es perfectamente posible que hayan dudas respecto a la participación de ellas antes de ser ministra, pero también después de ser ministra. Recordemos que ella forma un consejo de gabinete y es perfectamente posible que algún parlamentario le pueda preguntar. Y por lo mismo yo he dicho, ella tiene la facultad de no responder aquí si se le pregunta cosas de su vida personal, privada o anteriores al cargo. Pero tiene la obligación de asistir y explicar las razones por las cuales no responde. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Mónquer. ¿Puedo tener un texto distinto a la Constitución, diputado? El artículo 54 se refiere a las atribuciones del Congreso, ¿cierto? Aprobar o desechar los tratados internacionales, es el número uno que usted plantea como artículo 54. Se lo hago presente porque en el ánimo de un planteamiento, una discusión de buena fe. Pronunciarse respecto a los estados de excepción constitucional. Y cuando nos referimos al artículo 52, estamos hablando de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Solo lo hago presente en el ánimo de enriquecer esta hermosa discusión jurídica que estamos teniendo. Muchas gracias, diputado Espejo. Le pido, secretario, que tomemos la votación y luego le doy la palabra a la diputada Cariola. Sí. Señor presidente, yo quiero solicitar que el secretario pueda leer el artículo correspondiente que pueda responder... Por favor, la llamaron... Nosotros acabamos de... Pero me dio la palabra. Sí, me acaba... Oye, pero si él es el presidente, por favor. Señor presidente, pedí punto de regalamiento. El punto de regalamiento se lo voy a dar después de la votación. Muchas gracias. ¿Me pueden, por favor, dar la transcripción de lo que acabamos de decir? Hace un minuto atrás para que vea que después de la votación... Señor presidente, por punto reglamentario, usted no me puede inhibir la posibilidad de hablar. Señor presidente, le pido la palabra. Reglamento. Presidente, usted ya le dio la palabra. Voy a repetir, vamos a pedir la transcripción para que vea lo que acabo de hacer. Señor presidente, le están enseñando a imponer. En votación, la citación a la ministra Pascual a una sesión a definir. Eso es lo que van a poner. A favor es porque se cita y en contra es porque no se quiere que se cite. Diputado Pedro Brown. Diputado Cariola. Diputado Castro. Diputado Castro. Diputado Coloma. Diputado Espejo. Diputado Jarpa. Diputado Cast. Diputado Letelier. Diputado Monkiver. A favor. Diputado Paulsen. A favor. Diputada Proboste. Diputado Ulisar. A favor. Diputado Rutia. A favor. 5 por citar, 3 en contra y 2 abstenciones. 10, 8, 10. ¿Perdón, con 4 no se cita? Sí, aprobado. Con 4 no se cita. Muchas gracias, secretario. Va a quedar, de todas maneras, diputada Cariola, para que usted vea que yo no estoy imponiendo nada. En su correo electrónico la transcripción taquigráfica de lo que yo acabo de decir. Y así no haya dudas. Diputada Cariola tiene la palabra. Señor Presidente, lo que quería solicitar antes de la votación es que el secretario pueda leer el artículo que se refiere de la Constitución a la investigación y a las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Y con respecto al informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en relación a la investigación de actos de gobierno, lo que dice el informe es que los actos de gobierno incluyen las actuaciones de las empresas del Estado, así como de aquellas en que el Estado tiene participación mayoritaria. En ningún caso la fiscalización puede incidir en el ámbito privado, de manera que los particulares no están obligados a comparecer ante una comisión investigadora, aun cuando puedan acudir voluntariamente para aclarar determinadas situaciones. Por eso se apela a las invitaciones. Yo, señor Presidente, quiero dejar un punto consignado para la historia y finalmente la síntesis y las actas de esta comisión. A mí me parece tremendamente arbitrario, me parece tremendamente complejo además, porque creo que se deslegitima el rol de las comisiones investigadoras, se le quita seriedad al rol de las comisiones investigadoras, cuando de manera antojadiza se le cita a un ministro que no tiene ninguna relación con el tema que estamos investigando en su rol actual. O sea, acá estamos investigando por razones privadas a un ministro de Estado como si fuera un acto de gobierno. Creo que esto es un aprovechamiento de los subterfugios de la ley, es una interpretación antojadiza por parte de los diputados de la Alianza y es una actitud absolutamente persecutoria frente a una ministra solo por su militancia política. Y quiero que eso quede absolutamente consignado y que quede absolutamente detallado en las actas de esta comisión. Así será, diputada Cariola. ¿Alguien más la palabra? Diputado Coloma. Sobre otro punto. Gracias, presidente. Me gustaría, así como hemos visto que se filtró por los medios electrónicos el informe final respecto de la investigación que estaba haciendo el Mineduc, me gustaría saber si se puede ver la fecha en que dicho informe estaba concluido para ver si cuando el jefe de la División de Educación Superior nos señaló en las reiteradas ocasiones que no podía hacer entrega del informe porque estaba en desarrollo, por lo tanto era en estado sumario, saber si las fechas coincidían con que el resultado ya hubiese estado concluido. Toda vez que la comisión investigadora nos dice que todavía está en desarrollo y por los medios electrónicos se filtra el informe con fecha muy similar a la fecha en que el mismo jefe de la División había dicho que no estaba concluido el informe. Gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Presidente. Diputado Urrutia. Y quiero solicitar también que se cite al señor Patricio Palma, actual director de la Empresa Nacional de Venería. Con el voto de cuatro diputados. ¿Cómo? Se requiere el voto de cuatro diputados para hacer la solicitud y se proclama por... ¿Votémoslo entonces, presidente? No, se requiere que los cuatro diputados... Se requiere que cuatro lo soliciten. ¿Lo solicitamos por escrito? No, 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 sí. De la mano asada. ¿Hay cuatro? Sí, presidente. ¿Se requiere el voto de los diputados? Sí, presidente. ¿Se requiere el voto de los diputados? ¿Se requiere el voto de los diputados? Diputado Urrutia. ¿Diputado Urrutia? Presidente, perdón. Presidente, mire, discúlpeme, ¿cuál va a ser el rol de don Patricio Palma en esta comisión? Yo le quiero decir que si aquí la intención es citar a todos los militantes del Partido Comunista, que son parte del gobierno, entonces hagamos un encuentro del Partido Comunista en esta comisión y citémoslo a todos. Mira, hagámoslo siguiente, hagamos una invitación al Comité Central del Partido Comunista que nos mande a todos los militantes y nos sentimos en esta comisión. Yo le quiero decir, presidente, si la intención es que el Partido Comunista dé su posición sobre esta comisión, entonces pidámosle a la diputada Cariola que nos va a llegar el listado por abecedario de los comunistas que están en el gobierno y lo citamos a todos y hacemos una comisión especial para citar a todos los militantes del Partido Comunista que los diputados de la UDI quieren citar. Yo encuentro realmente, mire, quiero decir lo siguiente, yo encuentro que aquí se está chacriando esta comisión. Pregúntele usted a los sindicatos de los trabajadores de la Comunidad Arsi, pregúntele a los estudiantes de la Universidad Arsi, pregúntele a la gente y está preocupada del porvenir, de qué va a pasar con la Universidad Arsi si le importa que esta comisión sea un desfile de militantes del Partido Comunista. Si eso es lo que le importa, le aseguro que la respuesta va a ser no. Aquí, efectivamente, lo que quieren los diputados de la UDI es que pasen por esta comisión en los próximos días que quedan la mayor cantidad de militantes del Partido Comunista. Entonces, mire, si esa es la condición, presidente, le quiero decir, entonces, nos pone usted con la condición de que nosotros no hagamos más comisiones, no citemos más comisiones, porque si yo quiero saber qué piensan los comunistas, voy y me junto con su comisión política, con su comité central, y le pregunto a ellos qué opinan de esto. Entonces, en realidad, presidente, yo le pido, por favor, que usted dirija esta comisión y que le dé prestigio a esta comisión, que nosotros hemos aceptado que usted siga siendo presidente, pero en la lógica de que esta comisión tenga gente que venga a aportar, tenga gente que venga a aportar y no gente, en realidad, que es citada únicamente por su militancia política, presidente. Gustavo Urizar, lo primero es que no sé si usted ha hecho el esfuerzo para que yo siga, o sea, si él no venía a cumplir su labor parlamentaria en votar la sesión, eso me ayuda, se agradece. Yo no sé si usted estaba al tanto que el diputado, o sea, el señor Palma, es parte del directorio de NAMI, y en su función como director de NAMI, y también representante legal de una de las empresas relacionadas a la inmobiliaria de libertad, es quien era un recurso de protección a favor de esta inmobiliaria. Si para usted eso no es importante, la verdad que no sé por dónde creía la investigación, pero yo me imagino que es por esa línea en la cual se está tratando de citar. Le voy a dar la palabra al diputado Kass, que la pidió, pero parte del tema. Sí, señor presidente. Primero, respecto de lo que no hemos esforzado en que usted continúa en la presidencia, el diputado Urizar, si no me equivoco, firmó dos censuras en su contra. Usted la firmó, y creo que incluso una la votó, la otra creo que no alcanzó a llegar. Entonces, no sé cuál es el esfuerzo que usted ha hecho para que se mantenga en la presidencia el actual presidente, porque usted... Estoy hablando, estoy hablando, yo lo dejé hablar y le pido que no me interrumpa. Eso es lo primero respecto a los sindicatos. Respecto de los sindicatos, yo no sé si estuvo presente cuando estuvo aquí el sindicato número uno y los abogados del sindicato número uno, y nos explicaron muy bien lo que eran las demandas laborales y las demandas laborales que pusieron en contra de una serie de sociedades. Incluía la Inmobiliaria Libertad, incluía Ediciones ICAL, incluía las 5 ICAL, perdón, ¿no es cierto?, la ONG, la Asociación Anónima, la Limitada, los servicios, la capacitación. Ellos están todavía en un tema jurídico por esa demanda. El señor Patricio Palma está en eso. Yo no digo que le vaya a preguntar respecto de las demandas. Aquí hay una facultad de los diputados de citar a funcionarios públicos, y es una facultad de los diputados, y usted no tiene por qué cuestionarla. Cuatro diputados han solicitado que un funcionario público se haga presente en esta comisión. Nosotros vamos a ver lo que le vamos a preguntar. Veremos nosotros si le preguntamos cosas que él no quiera responder y él podrá guardar silencio. Pero hay ciertas cosas que en el ejercicio de su cargo él no tiene que contestar. Si él no quiere hablar de otros temas, él puede guardar silencio, como tiene derecho cualquier persona. Respecto a los estudiantes, yo no sé si usted sabe que hay un recurso de protección también en contra de las autoridades de la universidad. Le puedo hacer llegar copia al recurso de protección. Por lo tanto, ¿con los estudiantes? ¿En cuál reunión vinieron? Ah, sí, es que los estudiantes no han venido. Entonces, yo le puedo hacer llegar al recurso de protección que interpusieron los estudiantes, y creo que sería importante poder invitarlos también. Entonces, tanto los sindicatos como los estudiantes se han pronunciado y han ido a los tribunales para pedir que se aclaren las situaciones y que los recursos, se establezcan dónde están los recursos. Yo también planteé al inicio que viéramos el tema de la invitación a don René Leal, ex-rector de la universidad. Ex-rector que salió, que se le perdió la confianza y que hoy día sigue trabajando para la Universidad Arsis, que está prestandole servicios honorarios a la Universidad Arsis. Pedí también que se vuelva a invitar a don Juan Andrés Lagos, ya que al parecer ya no es funcionario público, porque renunció, él tiene una licencia de 30 días de reposo. Yo entiendo que hoy día él no puede circular, porque está con reposo y está en su hogar. Pero era de 12 a 12. Por lo tanto, si él pudiera salir, más allá de eso, o pudiera pedirle al doctor que la autorizara a salir, porque hoy día tiene que estar en reposo, sería muy importante que pudiera acompañarnos. También pedí que invitáramos a don Mauricio Baibel, porque él renunció en algún momento al directorio de la corporación, por lo tanto, y tuvo un cargo importante dentro de la universidad. Entonces, le pediría que dentro de las invitaciones y de la posibilidad que usted tiene de convocar a sesiones de esta comisión, considere a don René Leal, a don Juan Andrés Lagos y a don Mauricio Baibel. Muchas gracias, diputado Castro. Diputada Cariola. Señor Presidente, mira, en consideración, primero, de que ya hemos planteado en esta comisión de que los tiempos que nos quedan para poder sesionar son absolutamente escasos. Por lo tanto, seguir incorporando invitados nuevos a la comisión, a mí me parece absolutamente fuera de lugar, considerando que las sesiones que nos quedan son limitadas y que ya hemos sido nosotros testigos de que cuando invitamos a más personas de las que tenemos capacidad de recibir, ocurren situaciones como, por ejemplo, que hay tanto interés de escuchar a Juan Andrés Lagos, y Juan Andrés Lagos estuvo dos horas afuera esperando porque no alcanzó a exponer en la comisión. Entonces, lo que quiero plantear es que seamos responsables en relación a las invitaciones que hacemos. Lo segundo, en relación a lo mismo, con respecto a las invitaciones que hacemos, yo quiero leer algo y me gustaría que los diputados de la Alianza pudieran escuchar, ya que todos los escuchamos atentamente. La citación de la comisión dice, la Comisión Especial Investigadora de la Actuación de los Organismos Públicos, encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración de la Universidad de Ciencias Sociales. Es decir, esta comisión especial investigadora lo que busca investigar es la actuación de los organismos públicos encargados de fiscalizar eventuales irregularidades en la administración. Hasta ahora los organismos públicos que han venido son bien poquitos. Hemos priorizado principalmente y lamentablemente invitar a particulares por sobre los organismos públicos, porque pareciera ser que estamos investigando más bien a particulares que a organismos públicos. Es algo que quiero que quede consignado también. Y lo segundo, con respecto a la citación que se propone del señor Patricio Palma, funcionario de Enami, yo quiero decir que el reglamento en el artículo 314 es bastante claro en relación a las comisiones especiales investigadoras y lo que significan las citaciones y las solicitudes de antecedentes que deben ser acordados a petición de un tercio de los miembros, siempre que, y esto lo dice el reglamento, y en eso yo quisiera pedir a la Secretaría que pudiéramos resguardar el reglamento, porque la verdad es que si todos los reglamentos van a quedar a criterio de la votación de los diputados, entonces yo no sé para qué existen reglamentos. Tratándose de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, la situación se dirigirá a quienes ostenten su representación legal, los cuales podrán comparecer acompañados de las personas que designe su órgano de administración. No entiendo por qué a una persona que trabaja en una empresa del Estado lo vamos a tener que citar por un rol como particular, se le puede invitar, y en eso está bien, si se considera invitar, lo invitamos, pero él ostenta un rol en una empresa del Estado que no tiene nada que ver con esta investigación, y lo vuelvo a poner como antecedente sobre la mesa. Porque si vamos, y lo vuelvo a decir, y yo comparto con el diputado Urizar, cuando él plantea que aquí lamentablemente la conducción de esta comisión investigadora ha sacriado el rol de la investigación de la Cámara de Diputados, lo que a mí me parece realmente lamentable, no sólo por cómo se han conducido los espacios acá, por la forma en que hemos determinado a los invitados, por cómo se han invitado a las personas que han incorporado a los antecedentes, sino que también por las especulaciones mediáticas de las que hemos sido testigos todos durante las últimas semanas, que llegan a dar vergüenza no sólo del rol investigador de la Cámara de Diputados, sino que también de la política. Diputada Carriera, yo quiero hacer mención que usted misma es la que ha señalado que quiere que se invite al señor Daniel Núñez, que se invite nuevamente a la rectora Neumann. Por eso, usted ha señalado que nosotros sólo nos hemos dedicado a invitar a personas naturales, y es usted la que acaba de proponer a dos personas naturales, no propuso a ningún organismo público. Además de decirle al diputado, a usted, diputada Carriera, que los señores que señala el diputado Kast, estaban en la lista de invitados que él entregó en el plazo correspondiente. Así que por lo tanto, creo que no había ninguna irregularidad en eso. ¿Quiere hablar de nuevo? Yo quiero dejar planteado que todos los organismos públicos que han venido a esta comisión han sido invitados por solicitud personal. Así que quiero que eso también quede consignado a la Comisión Nacional de Acreditación, el servicio puesto interno, incluso solicité que se invitara a la dirección del trabajo, que hasta ahora no ha sido considerado dentro de la agenda que se ha hecho. Sin embargo, yo quiero plantear lo que planteé respecto al diputado Núñez, que es la única invitación adicional, fue reafirmar una solicitud que hizo el diputado Kast, que a mí me parece pertinente, a propósito también de marcar un precedente respecto de un diputado de la Cámara de Diputados, que él quiere entregar elementos para esta investigación adicionales que maneja por roles anteriores jugados en el contexto de esta universidad, ya que fue secretario general. Muchas gracias por su aporte y recordar que dentro de la lista de invitados de la mayoría de los diputados están todas las instituciones que usted igual menciona. Ofrezco la palabra, diputado Monquer. Presidente, si hay un precedente malo del cual se puede desprender esta comisión, es que cada comisión donde se intenta invitar o citar a alguien, se produce un debate sin ninguna otra intención que dilatar o incluso impedir la invitación de ellos. Hace un rato atrás, la argumentación que se daba para invitar por tercera vez a una ministra que dos veces se ha negado a venir y no citarla, era que ya nada tendría que ver con este caso. Ahora se está pidiendo que se cite un funcionario público que recibe remuneración del gobierno, remuneración del gobierno por ser director de una empresa pública, que de acuerdo a la propia constitución debe ser citado, que en paralelo a la plata que recibe el gobierno por sus funciones públicas, en paralelo, él ejerce hoy día la representación legal de una empresa directamente involucrada en el caso que estamos investigando y tampoco se le quiere citar. O sea, francamente, presidente, yo creo que esta discusión en sí ya es un precedente, la constitución es clarísima, ni siquiera estoy hablando de un reglamento, ni tampoco de la ley orgánica, es la constitución la que puede no gustarla, de hecho me imagino que no le gusta y se va a cambiar, pero mientras exista hay que cumplirla. Y ahí es clarísimo en que los ministros de Estado, los demás funcionarios de la administración, el personal de las empresas del Estado que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a entregar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. Esa es la única norma que debe guiar nuestro actual presidente, yo creo que es lo que corresponde, independiente de que queramos que no venga o no. Aquí es evidente que hay algunos que quieren que no venga, ni él ni muchos otros funcionarios, y quieren que esta comisión se acabe lo antes posible, yo le pido que no dan más cabida a ese tipo de argumentaciones. Y lo segundo, sé que es una atribución suya y que usted está dentro de sus facultades, pero queda más de un mes para esta comisión. Podríamos hacer 30 citaciones, podríamos hacer citaciones todos los días. Si de verdad quisiéramos cumplir la obligación de que esta comisión no tape nada de lo ocurrido en la Universidad de Arci, no esconda nada y que el país nos crea que hicimos una investigación en serio, yo lo insto a usted en ejercicio de facultad a que cite a todas las sesiones extraordinarias, semana ordinaria o distrital si es necesario, porque es importante que este país jamás vea que en esta sala se intentó tapar lo que ocurre en la Universidad de Arci. Hoy día hay acciones judiciales emprendidas por estudiantes contra unos y otros. Nosotros no podemos sino hacer todos los esfuerzos a través de situaciones extraordinarias, pero todas las personas citadas o invitadas tenemos que darle espacios para que vengan. Por tanto, lo único que les quiero pedir es que no porque se haya rechazado la prórroga, que dura más allá del 31 de diciembre, no, el 31 de diciembre, ahora tengamos que irnos a citar a sesiones extraordinarias. Hay muchos invitados que todavía tienen que venir y si es necesario citar todos los días nuestra obligación es estar aquí. Muchas gracias, diputado Brizar. No, presidente, mire, escucho por su intermedio al diputado Munkerberg y yo no sé en qué mundo está él porque está reclamando porque no hay citaciones extraordinarias y mañana hay una situación extraordinaria. Está reclamando porque no podemos citar a las personas y yo entiendo que a todas las personas que se ha querido invitar a esta comisión, a todas se le ha citado, no hay ninguna persona que se haya planteado aquí que no se termine o invitando o citando. Entonces, en realidad, han venido y van a venir todas las personas que se han tratado de invitar o citar y se han hecho las situaciones extraordinarias de las cuales mañana hay una. Entonces, en realidad, presidente, yo le pido a usted que sigamos el funcionamiento que ha tenido hasta ahora esta comisión. Hoy día ya hay citada una comisión extraordinaria, como corresponde el día lunes subsiguiente va a haber comisión cuando corresponda y además están citadas ya una cantidad importante de personas para la comisión de mañana. Ese es el funcionamiento convencional de esta comisión, por lo tanto, no veríamos por qué tener otro formato. Ahora, si queremos invitar más gente o citar más gente, será en la próxima comisión como ha sido tradicionalmente en esta comisión y como hemos funcionado, quienes hemos estado en la gran mayoría de estas sesiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brizar. No sé si la secretaría quiere aportar algo. No, no hay nada más que aportar. Yo le pedí a la secretaría que leyera los artículos correspondientes. Quiero insistir en que lo haga. Muchas gracias, secretaria. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. El artículo 52 dice que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Uno, fiscalizar los actos de gobierno para ejercer esa atribución. La Cámara podrá, en el número 2, dice, crear comisiones especiales investigadoras a petición de al menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir información relativa a determinado acto de gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado, o de aquellos en que tengan participación o en mayoría de días que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer, a suministrar los antecedentes, las informaciones que se les soliciten. No obstante, los ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, siempre de acuerdo en la mayoría absoluta de sus miembros. No sé si eso es lo que quería que le diera, señora diputada. Muchas gracias, secretario. Diputado Castro. Sí, presidente. Estaba viendo el tema del informe que se filtró del Mineduco. Ese informe parte a fines de abril y se determina que la funcionaria que va a llevar la investigación es la señora Yolanda Peña. Posteriormente, el 9 de octubre, se nos informa que el Ministerio de Educación decide cambiar a la persona que lleva la investigación y nombran a don Manuel Guzmán. 19 días antes del informe final. No deja llamar la atención que la señora Yolanda Palma es una funcional de carrera de más de 20, 25 años en el Ministerio de Educación y el abogado Manuel Guzmán solamente está contrata desde hace un par de meses. Por lo tanto, creo que sería importante también poder citar a don Manuel Guzmán y a la señora Yolanda Peña para que ambos nos relaten cómo fueron realizando los procesos de investigación. Eso en conjunto con pedirle al Ministerio que nos explique por qué se hizo el cambio de un funcionario a otro para solamente cerrar el caso. Entonces, yo también voy a dejar solicitado que citemos al abogado don Manuel Guzmán y a la funcionaria Yolanda Peña, ambos del Mineduc. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo en eso, diputados? ¿La diputada Carriera no da el acuerdo? Tiene que ser cuatro para citar. ¿Hay cuatro? No, pero Manuel Guzmán y Yolanda Peña son funcionarios públicos. Son funcionarios, son cinco. Es que no sé si Manuel Guzmán es... Son funcionarios del Ministerio de Educación. Yo no sé si es funcionario público. Ya. Si son funcionarios públicos, se les puede citar. Entonces, con cuatro... Ya. Si son funcionarios, se los puede citar. ¿Y se oficia al Ministerio para preguntarle por qué se hizo el cambio? O sea, a la edición superior del Ministerio de Educación. Eso lo vamos a preguntar. Ah, usted. Ah, ya, perdón. Lo vamos a preguntar. Se puede preguntar mañana eso en la comisión donde está el Ministro del Ministerio de Educación. Entonces ya, solamente lo citamos. ¿A sesión a definir? Sí, a definir. La próxima. Es que la próxima es mañana. Ya tenemos los invitados para mañana. Gracias. ¿Y el Partido Chapalma también? De tres a cinco. ¿De quién se hicieron? Eso lo vamos a definir, pero yo creo que la sala es Enrique. No, hay solo dos citados. La citación está para el Ministro y la Subsecretaria. Nada más para mañana. Ah, Juan Bustos. Por ahí no se cumplió el objeto de la sesión. Se le da.